Recibe bomberos equipo de primera. El heroico cuerpo de bomberos de Navajoa a cargo de Edmundo Valderreyes recibió de manos del alcalde Raúl Augusto Silva Vela y del patronato de esta institución una donación de equipo que comprende de dos sierras de disco, 12 ruchos de rescate y una lancha con remolque, un equipo de succión de agua, 20 equipos de respiración autónoma y 40 equipos de combate. Este donativo tiene un costo comercial de más de un millón de pesos, lo cual se verá reflejado en la mejor atención y protección para los elementos de bomberos. Silva Vela se dijo estar muy orgulloso de lo que el departamento de bomberos ha logrado y de la gran imagen que tiene ante la sociedad. Muy orgulloso. Quiero comentarles que la ciudadanía tiene una confianza y lo percibo en comentarios diversos, muy grande hacia la imagen que ustedes están irradiando. Y esa imagen, qué importante es que se vaya fortaleciendo. Y ese fortalecimiento es muy importante con el apoyo integrado de todos. Con información de Melissa Rincón, ¿Qué nos pasa?